Estamos con un vecino acá de la zona, el señor Alejandro, y nosotros nos ubicamos acá en Raúl Muriel y Facundo Quiroga, en la zona del barrio Cañadón del Parque. Y sí, tenemos ese problema que nos faltan unos reductores de velocidad completos. ¿Esto hace cuándo las pidieron, las reductores? Ya hace varios tiempos, más de dos años. Y hay uno, si con la cámara podemos ir a verlo, está dañado. Está solamente la mitad. Se faltaría la senda peatonal, la rampa para personas con discapacidad. Y más ahora que viene la época invernal, cuesta ingresar desde la Raúl Muriel, ingresar a la Facundo Quiroga con sentido al centro. También decía que hay quejas en cuanto a la garita. La garita, uno de los vecinos, acá el señor Zapana, está la nota registrada con el sello de la mesa de entrada de la municipalidad, él pide la posibilidad de que se traslade esa garita al frente del playón deportivo, que sería, los vehículos, los micros tienen un largo grande, no sé cómo decirlo, y la cola queda atrás. Vio que este barrio se fue creciendo. La Facundo Quiroga, cuando estuvo, los otros barrios cercanos no estaban. Entonces, esa posibilidad, y aparte, el vecino creo que dice que los fines de semana, los chicos a veces toman alcohol, y a los vecinos que viven ahí, que descansan, como que les obstaculiza. Y los otros días, lo que nos pasó hace poco, que una de las señoras talleristas acá del centro comunitario del Cañadón del Parque, iba a salir con su vehículo, ingresando a la Facundo Quiroga, y casi choca una moto. ¿Por qué? Porque había unos camiones, unos micros grandes, que obstaculizaban la visibilidad. O sea, quieren que estén más tranquilos al despeje, con estos reductores. En la realización correspondiente, si de tanto en tanto tiene que venir algún inspector de la municipalidad. Acá vienen, diariamente, al mediodía, los chicos del CIEU. Vienen a jugar al playón deportivo. Y no hay ninguna senda peatonal, o una luz intermitente amarilla que les permita pasar. Es como una tierra de nadie. O sea, también semáforos están reclamando. Semáforos, si correspondiese. O esos lomos de burro, o calzada que hay como la Escuela 1, cerca del puerto, que se haga algo, por favor. Se hace mucho por la ciudad. No le decimos que no hacen nada, porque nos está faltando la unidad de los vecinos, pero lo estamos intentando.